hola qué tal eso mitad de la pantalla suerte a todos a mí está mitad de la pantalla esto es un cuñazo porque esto te escriben en mitad de la partida vale en una jugada lo que sea y te tapa media parte y también te es un tercio de la pantalla tal cual es una mierda para qué me interesa a mí saber la hora la hora para qué para qué poner la hora ahí es una tremenda caca vale lo digo es una mierda hecha desde entonces fuera y dice mi país ecuador capaz somos cuatro no más nombre no me imagino que serías más lo que hubiera sido ponerlo por fuera vale pero bueno dios ese pedazo de como me ha visto y realmente no falla ni una bala qué raro que te vea casi más gente de méxico como que raro cuántos millones de habitantes de méxico habitantes méxico a bueno pues claro para ti es normal que un país como méxico de apenas 126 millones de personas casi que me vean más que en un país que son menos de la mitad que la gente con sus numeritos gente los numeritos hombre los numeritos si en un país hay 160 millones de habitantes y no trae 44 que es más probable que te vean es absurdo y aún así actualmente sigue siendo españa el que más me ve y por poco también te digo la ecuator que te tope el brazo es que estaba pensando justo eso tan bonito digo pensar está pensando eso pero no 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 y ahora un país dice lo mismo que da igual que quien diga lo mismo es absurdo sabe es como si dice no es que te sigue nada más que gente de latan hombre es que en latan solamente hay 660 millones de habitantes así que perdón porque me sigan más porcentaje de latan cuando en españa somos 44 millones de habitantes hay que pena es una tontería sería una tontería el cerrarse al público latino más que nada porque son cuántas son 12 veces lo que hay en españa o más bueno mucho más eh voy a poner esto gente no hemos olvidado hay podría haber abierto fuera o podría haber sido muy bueno eh de hecho luego le hago el el luego lo hago gente luego le hago el el arunitrix vale en otra partida lo hago confirmado vale corre bien chaval corre me pegan me pegan me pegan me pegan corre yo tengo que ir a un baño ya no es que voy a estar por 12 meses y luego no hay que hacerlo de miuna de miuna de miuna de miuna de miuna Quiero saltar para ella ¿Salta para ella, gente? Vale, no ha saltado, eh La IQ se ha caído Ok Grande, mi titán, grande La que le he fallado, eh Porque no veía ahí yo muy bien Con la cabeza y los árboles detrás Mucho árbol, eh Mucho ahoja, gente Mucho ahoja Cuidado, amigo Me he reventado en la cara Eso de atravesarme con la gente, tío Eso es fallo mío, eh Es fallo mío, cien por cien ¿Hay existencia apuntada? No ¿Hay un pulso? ¿Una en blue? ¿Al tier dos? ¿Te tengo el hype? Sí ¿Vas a abrir el like, compañero? Ah, tengo el seda, tú Me voy Eso era por si el bandit ponía algo Pero no ha puesto nada en principio, eh ¿O sí? Ah, tienen caíz Nada, pues F Por caíz Era todo justo en los suelos, ¿vale? Vamos para azules Me he ido de azules O sea, perdón De punto tal y cual Bueno, del objetivo O del edificio Porque tiene seda, ¿vale? No suele ser buena idea Que el entry fracker Lo tenga ¿Puedes abrir, Ivana? Vamos a esperar aquí la miga, ¿vale? Ah, no tengo No he puesto las cargas, tío Ok No, Ivana va a tope, eh Ah, voy con Ivana entonces Es droid Me va a abrir la trasera, ¿vale? Campeamos entonces aquí ¿Vale? ¿Estás bantando? ¡Covidme! ¡Uy, bien! ¡Buen trabajo! ¿Veas a lo que me refiero Con las cosas que suelen pasar Eh... De manera típica Tío, eso se ve que estaba recargando Se ve que ese tiene Me dispara mal Entonces me meto Pero... Lo que me ha pasado a partir de la anterior Que el Doc me siguiera disparando Disparando, disparando Es absurdo Se debería coger el Sedax La Ivana O... O el Thatcher Pero ni As Ni yo Ni Anonymous Deberíamos llevarlo ¿Sabes? ¿Por qué? Porque yo antes he podido perderlo ahí En... En chaquetas ¿Sabes? Y ahí como lo pierda Pues estás tú que alguien entra por él ¿Sabes? Veros, peros, techitos No sé qué Vale, same place Mismo lugar, arriba, ¿vale? Mi estrategia Todo el rato igual O el plan, siempre mismo Y no, no tengo tic-toc No le veo sentido a eso La verdad No, no se lo siento mucho No le veo sentido Puerto, yo antes he entrado Muy... Muy agresivo, ¿eh? En el primer caso Cuando me he comido al Jägger Pensaba que la As había matado a uno Pero no Que era en otro lugar Pero bueno NT A ver, yo no digo que tic-toc sea basura Pero yo no entiendo que sea hasta ahí Todo lo que he visto Ha sido... Mucho cringe, la verdad A ver si no puedo comer desde aquí Mira, qué puerca, eh, tío Es una puerca de cuidado, tú ¡Este pavo! Es un amor de jugador Qué guay Es que te I love you A ver, pausete Ve, por ejemplo La As lleva el Sedax Mal hecho Y le iban a va a tope Siempre rusando, ¿eh? No entiendo O sea, no rusando Siempre metiéndose en el punto En vez de ir a abrir Me hace un cagado, tío Pero si sabéis que está bien ¿Por qué no la ha hecho prefire? Porque yo esperaba comérmela No sabía que tirabas la trampa tan rápido ¿Sabes? Literalmente Ha sido fallo mío Por desconocimiento Más bien Olvidadito Hostias, el micrófono este Lo de Ela suena cuando se pone ¿Vale? No cuando lo vas a tirar Ese ha sido fallo mío Que justo cuando yo he escuchado Como que lo ponía Ahí era justo que ya estaba colocado No estaba lanzándolo, vaya Mira, aquí la utilidad de Ivana Al puto suelo, ¿sabes? No vale de nada Vale, tienen uno en garaje Lo están escuchando Otros saben que lo tienen en... Eh, no, no es ese No, hay Baxic aquí, ¿no? A tope ganar nemo, tú Vamos, Anonymous, chaval ¿Crees que sea bueno empezar A usar la empuñadura en ángulo Cuando ya controlas bien El retroceso de las verticales? Soy de consola Claro, yo por ejemplo Recomiendo siempre Al menos en PC El tema del retroceso La empuñadura en ángulo Imagina por acá Apunto mucho más rápido, ¿sabes? Se va a tirar seguramente, ¿no? No, no se debe a tirar No Que por ahí Venga, compañero Tú puedes Tiene una melusa Que puede estar No, no Se me ha hecho ver la... Ah, sí que tiene... Ah, es el... Es la de ese, llegué No corras Uy, se lo hace Ay, lo tiene en ventana, tú Lo tiene, chaval Qué bien Good job Qué bien lo ha hecho Lo ha hecho bien al final, ¿eh? Se ha quedado mucho tiempo estático Pero también es cierto Que era buena posición La que tenía Porque siempre se suele asomar Alguien ahí Por las escaleras de garaje O sea, por las escaleras de garaje Para la zona de cuadro y tal Muy bien, ¿eh? Sí, sí, lo ha hecho muy bien Sí, sí, sí Muy bien, muy bien Ha dudado Y yo creo que ha dudado Porque cuando ha abierto La zona de garaje Iba a haber pasado Pero ha visto que no entraba Y ha dicho No, no, no entro por aquí Y la se lo ve la jugada igualmente Va con Sofía Hola, Sofía Nostravenia Me gusta... Las palabras en rusa Son duras Son fuertes, tío Dice, caramelo ¿El tiempo del cuerpo a cuerpos Es mayor ahora, no? Es que no lo sé Es que hay gente De hecho, la gente decía Que era mucho más rápido El cuerpo a cuerpo Pero yo creo que no Para mí es mucho más lento ¿Qué opináis vosotros? El cuerpo a cuerpo Ahora que ya podéis probarlo y tal Es más rápido Porque yo lo veo más lento Sofía es rusa No, Sofía es polaca Pero no sé Me ha apetecido decir eso en ruso De hecho, he dicho una palabra Y no sé si existe, ¿sabes? Yo te digo Yo lo siento más lento Aunque haya gente que diga Que la gran mayoría dice Que es más rápido En mi caso yo lo veo... Es más lento, ¿verdad? Yo es que a mí la sé como notar Mira, mira este Mira, mira a Maru Puerco, puerco Vamos a entrar para allí, ¿vale? Esto para ellos Por supuesto, en Sedax Sedax ¿No lo quiere nadie o qué? No, no lo quiere nadie No quiere ni a Ivana Es que el Ivana No sé para qué se lo coge Se coge el... El personaje por el arma Tal cual, ¿eh? Porque el Midas no lo quiere Vigo, cógelo, papá Ya, están ahí campeando como guarrillos No, en 3 Ivana La madre que te parió ¿One on one stairs? Amigo No tiene well time También te digo a el amigo, eh Ivana go open Vale, Ivana ya puede abrir A ver si acaso Irá a abrir la Ivana, tío Ivana, go, go Open Nah, tío El Bafel lo ha hecho muy bien, ¿eh? También te digo No sé por qué ha pulsado tantísimo Pero bueno Está pensando que se sabría Eso sí No puedo tirar a entrarme, ¿eh? Ah, 2-5 What the fuck No se ve que estaban todos, tú No hay nadie No hay nadie Tengo una aquí a la derecha Vamos a repelear Vamos a ir para el helicara Vale, esperemos que haya abierto El compi No, no puedo Where? No me lo creo, tío La gente no habla, loco Fíjate, he ido a la pasarela Porque me imagina que estaba por ahí Pero no sé exactamente que estaba ahí Pero es una posición muy típica Que hay que hincapiar debajo No le he dado al final Oh, nos trae Ha hecho buena aún así Sí, los refuerzos ahora son mucho más rápidos Eso sí Y la verdad es que fíjate Era algo que Que a todos nos gustaba la idea Tal y cual Pero nunca lo, ¿sabes? No los pensamos Pero oye Nos lo ponen Me gusta, ¿sabes? Se ha ido uno Y era No sé qué era Pero bueno, NT Igual que por ejemplo En el anterior caso El último cambio que hicieron Que hicieron también un cambio así Del mismo estilo Me gustaba, ¿sabes? Ah, el de los refuerzos, por ejemplo De tener 10 refuerzos en total ¿Sabes? Y que lo pudiéramos poner Una sola misma persona O sea, una sola persona Y pudiéramos ponerlo todos Muchas gracias a Joralma Compañero Es algo que nunca se pedía Nunca se pidió Y lo tuvimos Esto más de lo mismo En plan, son cambios guays ¿Sabes? Que no se esperan Saludos de México Y saludos de México Caramelo Muchas gracias a Joralma Compañero Grandes, Eprana Y chaval Vale, van abajo ahora Así que sí Ah, NT Dice ¿Cómo ha quedado tu resumen De 2020 en Spotify? Creo que lo he visto De hecho, mira Voy a verlo Pero es que no le presto Mucha atención Es que tampoco Vieras mucho de Spotify 4384 minutos Ha sido un año muy boido Aquí tienes los momentazos De un año para recordar Ah, bueno Luego lo hago tú Luego lo puedo hacer Ah, es que no tengo Puesta la sesión Sorry Luego lo voy a hacer ¿Crees que algún día Me está en el rey Multiplataforma? Pues puede También puede que no ¿Va a abrir por fin Iván ahí? Tampoco, ¿no? Vale, ahora sí, ¿no? Ah, estoy rectificado Vale, esperemos que no sea caid Si es caid Jodido Vete con el compi, ¿vale? De que va él Voy a hacerle el refrago ¿Cuál? Vale, ha sido derecha e izquierda Según vemos aquí los impactos Nah, es caid No puedo abrir Iván ahí se ha pirado, ¿no? Iván a tardar cero coma En irse, ¿eh? La madre que lo ha parido Me falta tiempo para pirarse, tú Bueno, en par La Ivana no dispara La puta Ivana, ¿eh, tío? What the fuck La Ivana está detrás de mí No dispara, tú Wow Me ha pegado un buen guantazo, ¿eh? Se ha quedado a mitad de vida La Ivana que no se mueve, tío Es que no me extraña Que perdamos Voy a apagar con la puta Ivana, tío ¿Qué le ha pasado por delante? Porque la Ivana estaba cubriendo Este lateral Sirve Me sirve Vale, bonito Para que podemos salir tranquilamente Vale, vamos a poner esto fuera O por aquí Toca, toca, toca Y esto acá mismo Aunque sea para saber, ¿sabes? No me lo creo Corre, corre, corre Que me matan Corre, puto Vale 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 Nah, es el Rook, ¿verdad? Nah, es un Paco de cuidado el amigo Esto te digo Es un patillo Hay patillo No sabía que era un patillo Esto te digo No se queda tan buggy A veces esto, tío Esto sirve para tener ahí un Un caster ¿Qué hace? Vale, aquí en principio Este es un caster, tío Nah, perro Buah, es que tarda la vida entera Tarda la vida entera Tarda la vida entera Eso en abrir, tío Tal cual, es una mierda Es una mierda El tema de que tarde tantísimo Te digo Es una mierda, ¿eh? Que tarde tantísimo Está afuera, ¿verdad? Sí Está aquí Dispara, amigo Dispara, dispara Me vamos a dar otra vez, tú Estoy muy guiado Hasta luego, amigos Grande ahí Ah, no podían pasar, ¿no? Sí, bueno Podían pasar, sí que podían La manera más rara De romperse Que ha tenido eso, ¿eh? ¿Cómo se ha roto así, tío? Un poco extraño Podía pasar Pero tirado en el suelo Agachado no entraba a la cabeza Tú, del amigo Ya que en este Mira Aquí es un zacher bien Bonito Ya que se ha cogido Iban durante 10.000 rondas Y no ha abierto ni una vez Vale, pues están abajo Qué raro Han cambiado la estrategia Con lo bien que han sido Siempre arriba, ¿sabes? ¿Y qué opinas De los pases de batalla? Los veo flojos Pues yo lo veo bastante bien, tío Debería el de construcción GN Pues ahora que sin arco Ha sido un buen típico Tremendo carro, ¿no? El del otro equipo No sé si el del otro Era champion, diamante No sé qué era Tiene el amuleto lila No sé si era el champion, diamante No sé qué No sé qué es eso Están abajo, me parece ¿Me vio en basement? Bien, basement Están abajo, sí Por las trampillas Bonito Ok, me gusta Vale, mira Pudere que tengo Gracias, crack Vale Guapo eso Que se ve así Vas a dronear Ni para el somos, ¿no? Eré por las trampillas Pero ¿Estamos aquí para abrir Trampillas? Por supuesto que no Hemos estado Diez rondas Sin que abra esto Ahora voy a abrir yo menos Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí Vas, compañero Hay uno aquí Está escondido, tío ¡Qué bonito, papá! ¡Qué bonito! Le quería ver pegar un one tap Pero justo cuando le he pecado El one tap a la... Al unis se ha agachado, tío Voy a estar bien de mierda, tío ¡Oh, bonita! Ven así Bonito, bonito Además lo he visto muy claro, ¿eh? Cuando he visto que la nomás entraba Sin apenas... Nadie O sea, sin pelear con nadie Digo, ya está Y sí, por aquí Bueno, sí, lo hemos pegado Yo sí, además es un 4-4 Inesperado Subtitulado por J 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